Nos encontramos con el comisario inspector y jefe de zona, precisamente del departamento de las colonias, de lo que hace San Jerónimo Norte, para que nos informe acerca de los hechos acontecidos ayer. Sí, ante todo, buenos días. Sí, primero, pocos me conocen a mí acá, yo soy jefe de la zona, hace poco tiempo que estoy. Bueno, sí, es verdad, ayer tuvimos unos hechos contra la propiedad, ¿no es cierto?, donde personas resultaron víctimas de ciertos ilícitos. Un hecho donde hubo personas acá, locales, de la localidad, jóvenes, ¿no es cierto?, que resultaron autoras de estos hechos, que gracias a Dios, todos llevaban puertos, no hubo que lamentar víctimas y para suerte nuestra y para la comunidad el hecho se esclareció. ¿Podría dar algún detalle de los hechos en sí? Sí, todo empieza algo muy temprano, cuando aparentemente estas personas quisieron ingresar a una casa. Ahí un masculino de ese lugar ve y reconoce a uno. Aparentemente también se dirigieron a la casa de una persona mayor, donde ahí sustrajeron dinero, y donde también encontraron a otra persona en la vía pública y también con uso de armas le sacaron un dinero. Todo esto, ¿no es cierto?, bueno, a través de distintas investigaciones que nosotros realizamos, se pudo primero detener a una persona y a posterior se pudo detener el resto, que fueron dos personas más. ¿Tenían antecedentes estas personas? Sí, uno de ellos, el primero sí tiene antecedentes, o dos personas sí tienen antecedentes, el restante no. ¿Podríamos decir que son mayores de edad? Son ya personas ya con mayor edad de 19 años, 22 años. ¿Las personas, las víctimas, sufrieron algún tipo de lesión o las agredieron, algo ocurrió? Uno de ellos, la persona mayor, resultó atada, ¿no es cierto?, pero gracias a Dios y para suerte, esa persona no resultó lesionada, solamente el susto del momento, y que luego vino acá y nos dio aviso y bueno, nos dio lugar para que nosotros empecemos la investigación. ¿Se recuperó todo lo sustraído? Se ha recuperado casi la totalidad de todo, ¿no es cierto?, eso es lo que a nosotros nos pone bien, y también que la gente sepa que la policía de acá, dentro de todos sus efectos, y a veces con todos los problemas que tenemos, está con la comunidad. ¿De a quién más? ¿Qué sigue? Como siempre, someterse a lo que disponga la ley, ¿verdad? Exacto, estas personas en este momento están privadas de la libertad, pronto la van a recuperar esa libertad y va a continuar un proceso, ¿no es cierto? Esperemos que esa gente se recupere y bueno, sea útil para esta sociedad.